Bueno, buenas noches, es un gusto estar acá. Siempre nos gusta volver, siempre a Formosa nos atiende muy bien. Formosa tiene una particularidad para este año. Primero, que se vino definitivamente el recambio generacional en las selecciones de mayores. Hay cuatro jugadores muy importantes al año pasado, uno por cuestiones de trabajo y tres por lesión que no pueden estar acá. No obstante, nos hemos preparado bien, creo que el equipo está listo para intentar plasmar lo que entrenamos y tratar de ser competitivo. Formosa tiene a la Unión como gran referente y a Gómez, quizás, como también otro de los referentes del equipo, lo que conocemos aquí en la provincia. ¿Qué otros puntos usted puede remarcar de su equipo? Sí, realmente acá hay una mezcla de algunos con experiencia y muchos jugadores jóvenes que vienen jugando tres, cuatro años en la Liga de Desarrollo de la Unión de Formosa y esto es un proceso que ya viene de esos cinco años, un proceso formativo en Formosa donde la mayoría de estos chicos, el 80% de los chicos, pasaron por las selecciones juveniles en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, nos conocemos bien, intentamos que la energía sea nuestra principal arma de juego y en función de eso ser competitivo que pudiera darnos el objetivo final que es salvar la categoría. ¡Gracias!